Bienvenidos a Luz Libre, Gras Luz! Música MÉXICO MÍXICO Iba a salir Ahora le ganamos, parece una repetición Estuvo en Perú en la competición Señor López, soy un lanzado, se adorca como un ganero Que hace que te empujo Para la raíz de tu cargo, el que nació torcido ¡Espera! Señoras y señores Le queremos agradecer a todos ustedes Que están presentes acá A todos los invitados A todos los invitados